ACDC continúan imparables. El 10 de mayo en el Estadio La Cartuja de Sevilla. En directo a los éxitos de siempre y sus nuevos temas. Walker Bass World Tour. Entradas a la venta en NightMotion.es, Ticketmaster y el corte inglés. ACDC. Estadio La Cartuja de Sevilla. Único concierto en España.